La una mar chiquita, único mar interno de aguas saladas. Su tía, en lengua nativa, tiene diferentes interpretaciones. Árboles dulces, aguas cantoras, pistolas, y varias interpretaciones. Y en torno a aquí, tenemos a mano izquierda el centro cívico, donde van a ver los puentes gemelos, los puentes del bicentenario. Van a ver el panel, que es la Casa de Gobierno, que es la conducción de hormigón con perforaciones geométricas, que asemejan a una colmena de abejas, por eso el Córdobes la llamó de esta manera, el panel. Por otro lado, a mano derecha tiene la legislatura de la provincia de la Cámara de Diputados, conducción del año 2019, moderna, también sustentable, fecha de hormigón, recubierta de ese metal que ayuda a la climatización del edificio, en el techo, no la vamos a poder ver fácilmente. Hay una abertura cenital que permite el acceso y la luz natural directamente a la sala de diputados, así también como en la Casa de Gobierno, van a ver esas perforaciones del edificio. ¿Y esto antiguamente qué era? Están en el predio de los talleres, zona de maniobras del tren, ahí a mano izquierda van a ver la estación del ferrocarril, la línea Mitre, que reemplazaría lo que era la línea central argentina, y cómo lo están de allí, mostrando el peso que estar religioso tuvo en Córdoba. Gracias.